Escúchame, Señor, que te llamo. Tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor que vienen de Jesucristo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y por el eterno descanso de Carmen Mora de Moreno, Germinal Ciurana, Ebelio Moncada, Edgar Pulido y el Padre Wilmer Díaz. Hoy damos gracias a Dios por que hace un año el Papa Francisco nombró a nuestro querido hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta diócesis. Y hace 22 años tomaba posesión de este trabajo bonito aquí en San Cristóbal. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Tú que te has hecho pobre para enriquecernos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuerza de los que en ti esperan, escucha nuestras súplicas, y pues el hombre es frágil y sin ti nada puede, concédenos la ayuda de tu gracia para aguardar tus mandamientos y agradarle con nuestras acciones y deseos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, son tantos los que presumen de títulos humanos que también yo voy a presumir. Pues si otros se dan importancia, voy a ponerme tonto y a dármela yo también. Que son hebreos, también yo. Que son linaque de Israel, también yo. Que son descendientes de Abraham, también yo. Que sirven a Cristo. Voy a decir un disparate. Mucho más yo. Les gano en fatigas, les gano en cárceles, no digamos en palizas y en peligros de muerte, yo les gano muchísimo más. Los judíos me han azotado cinco veces, con los cuarenta golpes menos uno. Tres veces he sido apaleado. Una vez me han apedreado. He tenido tres naufragios y pasé una noche y un día en el agua. Cuántos viajes a pie, con peligros de ríos, con peligros de bandoleros, peligros entre mi gente, peligros entre paganos, peligros en la ciudad, peligros en despoblado, peligros en el mar, peligro con los falsos hermanos. Muerto de cansancio, sin dormir muchas noches, con hambre y sed, a menudo en ayunas, con frío y sin ropa. Y aparte de todo lo demás, la carga de cada día, la preocupación por cada una de las comunidades. ¿Quién enferma sin que yo enferme? ¿Quién cae sin que a mí me dé fiebre? Si hay que presumir, presumiré de lo que muestra mi debilidad. Palabra de Dios. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Proclamad conmigo las grandezas del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. El Señor libra a los justos de todas sus angustias. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios y a Dios. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, no amontonen tesoros en la tierra donde la polilla y la carcoma los roben, donde los ladrones abren boquetes y los roban, amontonen tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni carcoma que se los roban, ni ladrones que abran boquetes y roben. Porque donde está tu tesoro, allí está tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, tu cuerpo entero tendrá luz. Si tu ojo está enfermo, tu cuerpo entero estará a oscuras. Y si la única luz que tienes está oscura, ¿cuánta será la oscuridad? Palabra del Señor. Gloria a Dios. Por estas palabras del Santo Evangelio, se han perdonado nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor Jesús. Todos nosotros estamos llamados a poner nuestros tesoros en un lugar bien seguro. Y el Evangelio nos lo dice. Y es el cielo. Todos nosotros también, yo el primero, siempre andamos preocupados por las cosas nuestras. Esto es de mi propiedad, esto es mío, estos son mis libros, estos son mis dineros. Y muchas veces eso nos puede distraer de otro tesoro que debemos ir guardando, atesorando, para que produzca muy buenos intereses en el Banco del Cielo. ¿Y qué son esas obras? Pues sencillamente nuestra caridad, nuestra solidaridad, nuestra fe, nuestra humildad. Todo ese esfuerzo que nosotros hacemos cuando actuamos en el nombre del Señor. A veces andamos preocupados. Cuando acudimos a veces a algunas exequias, encontramos los panegíricos, que ciertamente muchos de ellos dicen la verdad. Otras veces son exageraciones. Pero la mayoría de las veces son verdad. Pero a mí siempre me ha llamado la atención de que en esos panegíricos, cuando alguien habla en favor de alguien que ha fallecido, pues se destacan sus grandes obras, sus grandes logros, lo que deja aquí en la tierra como herencia. Y muy pocas veces, muy, muy pocas veces, esos panegíricos hablan de cómo todas estas obras buenas que ha realizado aquí en el fondo no son sino una manifestación del tesoro que tiene en el cielo. Me ha llamado mucho la atención, por ejemplo, en este sentido, que cuando muere José Gregorio Hernández, quien ya todos nosotros sabemos pues que es nuestro Beato por excelencia aquí en Venezuela, uno de sus amigos, muy allegado a él, pero que no tenía los mismos sentimientos religiosos, sin embargo, él hace referencia a que el hombre ha alcanzado la plenitud del cielo. Ciertamente. Con otras palabras, nosotros no recuerdo exactamente las palabras, pero en el fondo está diciendo que todo lo que él fue haciendo aquí, en el fondo, en el fondo, en el fondo, es lo que le permite que ahora lo reconozcamos como que está en el cielo. Porque era manifestación de lo que él iba guardando allá en la eternidad. Y me llama mucho la atención eso, que sea un hombre no tan creyente o al menos no practicante, el que incluso reconoce a él que tenía diferencias ideológicas en el campo de la ciencia y en el campo de la filosofía y de la teología con José Gregorio Hernández, que reconozca que él puso su tesoro en el cielo. Eso no significa de que no se le reconozcan las cosas buenas que hizo, porque las reconocemos nosotros. Pero a veces nos quedamos solamente con las manifestaciones externas aquí en la tierra. Y nos sucede a nosotros. Nos sucede a nosotros. Por eso es importante que en este tiempo de meditación de la palabra de Dios y de lo que el Señor quiere de nosotros, pensemos un poco en dónde nosotros ponemos nuestro tesoro, porque donde está ese tesoro está nuestro corazón. Si nuestro tesoro está solamente en las cosas materiales, nuestro corazón estará allí. Pero si nuestro tesoro lo estamos poniendo en el cielo, nuestro corazón va a estar allí. Hoy, con esta palabra de Dios que hemos escuchado, con el ejemplo de Pablo, tal como nos lo dice en la segunda carta a los corintios, que se ha entregado completamente y no le ha preocupado si lo han azotado o si ha tenido naufragio o si lo han malentendido, sino que ha sido fiel a Dios, pues nosotros también nos enriquecemos. Comemos el pan de la palabra y nos alimentamos también con el pan de la Eucaristía, que nos permiten entonces tener un corazón muy libre. un corazón tan libre que se arriesga a poner su tesoro en el cielo y entonces a buscar la plenitud de la vida. Que ustedes y yo, todos nosotros, seamos capaces de poner en el cielo nuestro tesoro y que no tengamos miedo de buscar la luz. Amén. Amén. Con la intercesión de la Virgen María, Madre de Dios, presentamos nuestras peticiones. En primer lugar, por la Iglesia Universal, que en todo tiempo y lugar se hace presente para animar con su luz el camino de la humanidad. Roguemos al Señor. Que te lo plenemos, Señor. Por nuestra diócesis de San Cristóvar, por los que se van a ordenar de diáconos en estos días, por el nuevo obispo del vicariato apostólico y el encargo que recibimos de parte de la Santa Sede, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra región y en nuestro país, para que podamos tener muchos sacerdotes y religiosos que se distingan por ser luz del mundo, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, cualquiera que sea su enfermedad, particularmente COVID, que Dios le fortalezca en el cuerpo y en el espíritu, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y por todos los difuntos, en especial los que recordamos con cariño, con cercanía y gratitud, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Oh Dios de la vida, recibe estas peticiones que a través de María te lo presentamos en las manos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo de los hombres que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos el será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, bendito sea, Señor. Flávame, Señor, de mis pecados y purifícame de toda iniquidad. Amén. 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 Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa Iglesia. Tú nos has dado, Señor, por medio de estos dones que te presentamos, el alimento del cuerpo y el sacramento y el sacramento que renueva nuestro espíritu. Concédenos con bondad que siempre gocemos del auxilio de estos dones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor que es nuestro Dios. Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor Dios del universo, ¿por qué no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia? Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de todos los hombres, da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza. De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza que ha sellado con nosotros para siempre. Por ello, Señor, Señor, te enaltecen el cielo y la tierra y también nosotros, unidos a toda la Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor, osana en el cielo. Te glorificamos, Padre Santo, porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida, sobre todo cuando Cristo, tu Hijo, nos congrega para el banquete pascual de su amor. Como hizo en otro tiempo con los discípulos de Emaús, Él nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Te rogamos, pues, Padre Todopoderoso, que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan. Dándote gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, tomó el cáliz lleno de vino, te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aclamemos el misterio de la redención. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Por eso, Padre de bondad, celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor. Cristo, tu Hijo, a través del sufrimiento y de la muerte en cruz, ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha. Elige tu mirada, Padre Santo, sobre esta ofrenda. Es Jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti. Señor, Padre de misericordia, derrama sobre nosotros el espíritu del amor, el espíritu de tu Hijo. Haz que nuestra Iglesia de San Cristóbal se renueve constantemente a la luz del Evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida. Consolida los vínculos de unidad entre los alaicos y los pastores de tu Iglesia, entre nuestro Obispo Mario y su prefítero y diáconos. Entre todos los Obispos y el Papa Francisco, que la Iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias, instrumento de unidad, de concordia y de paz. Acuérdate también, Padre, de nuestros hermanos que murieron en la paz de Cristo, Evelio, Edgar, Germinal, Carmen, Wilmer, sacerdote, y de todos los demás difuntos, cuya fe sólo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, recíbenos también a nosotros en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. En comunión con la Virgen María, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, te invocamos, Padre, y te glorificamos. Por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. confiados en que nuestros tesoros están en el cielo bien guardados por Dios Padre, podemos decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la justicia y la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices porque podemos participar en su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya. Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna. Amén. 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 Una cosa pido al Señor y eso buscaré, habitar en la casa de Dios por los siglos y los días de mi vida. Amén. 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 Que esta comunión en tus misterios, Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la unidad de tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hoy damos gracias a Dios por el ministerio episcopal de Juan Alberto y de mi persona en esta diócesis de San Cristóbal por los aniversarios que estamos cumpliendo. Y reiteramos nuestro cariño y nuestra adhesión al Papa y a todos ustedes. Pedimos también para que sigan aumentando las vocaciones sacerdotales y religiosas y el compromiso de los laicos siga manifestándose. Volvemos a insistir en el llamado que hemos hecho en estos días. La situación se está escapando de las manos y hay muchos enfermos de COVID. algunos muy delicados, otros en tratamientos ambulatorios, pero todo depende de nosotros. Es verdad que necesitamos la vacuna, pero la primera vacuna es la que nosotros nos ponemos, acompañada de la que nos deben poner las autoridades competentes, pero la vacuna de la responsabilidad en el cumplimiento de las normas que todos nosotros debemos tener y cumplir. También pidamos por los enfermos y por los médicos que están tratando de ayudarlos en la medida de sus posibilidades. Pedimos la ayuda de la Virgen María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre, sabiendo que debemos poner nuestros tesoros en el cielo para estar bien seguros, podemos ir en paz. Feliz día para todos.